Es la primera vez que está volviendo desde que dejó Paraguay y cómo le está recibiendo el pueblo paraguayo, ¿cómo se siente? Bueno, ya pasé una vez, yo me fui en el 2002 y en el 2011 pasé fugazmente dos días, tres días de camino a Bolivia y después vine el mismo año, 2011, para celebrar los 75 años de Radio Caritas. Me quedé dos días, o sea que fue visto y no visto. En esta oportunidad, hace 10 años que no ponía el pie en Paraguay y tenía ganas de venir, el motivo ha sido los 125 años de presencia salesiana aquí en Paraguay. A mí me tocó organizar y vivir el centenario, los 100 años, y 25 años después tengo la satisfacción también de dar gracias a Dios junto a todos mis hermanos salesianos por todo lo que se ha vivido y se ha hecho en este largo periodo de tiempo. El recibimiento que la sociedad del pueblo paraguayo, desde las autoridades eclesiásticas, políticas, pero sobre todo el pueblo sencillo paraguayo me ha dispensado, ha sido de una inimaginable. Yo sabía que la gente me quería, pero no imaginaba que fuese tanto, así que ha sido un cúmulo de emociones, de sentimientos que me llenan muchísimo y que agradezco de todo corazón. Hemos tenido momentos gloriosos en Concepción, unas pocas horas allá en tu ciudad natal, ayer en la parroquia Domingo Sabio, y en fin, en los distintos encuentros que voy teniendo con grupos, sobre todo porque no acepto absolutamente ir a una familia en particular, porque daría el gusto a dos, tres, cuatro familias y disgustaría a miles. Entonces, son encuentros comunitarios, grupales, donde una buena cantidad de personas pueden saludarme y yo también a ellas. Estoy muy contento y muy agradecido y es para mí una revitalización de mis raíces ya paraguayas. ¡Gracias!